Muchos se preguntan del Dembo, pero pocos dicen más. Dembo con pistola, saco el chambeo y te doy a quemar ropa. No tires balas locas, 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 que ninguna me toca. Dembo con pistola, saco el chambeo y te doy a quemar ropa. No tires balas locas, 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 que ninguna detona, tona, tona. No me comprometas que yo siempre ando solo y sin compo. No monto coro, tampoco me llevo con los montos. Queremos ser socios y benefician mi negocio. José Ando, yo solo me mantengo firme y padrón. Por eso es que tú dices que fincha sequilla. Este 16 vale como 10 caquillas. De mujer y ahí yo tengo una pandilla. Empieza el pastelillo y el sabor de empanada. Ya no tiro pa' la loca porque voy directo al grano. Solo mando y yo pa' solizo, solo y solo pago. Es eso de chuleta, es lo que estoy notando. Pero ninguno de ustedes la disco la está montando. Este flow no te sale por más que el ensayar. Y tira la toalla que prendías a la malla. Yo tengo la trampita que es de la silla. Levantate, ponate al bolterete y a gritar como chicharra. Tiraste un pie pa'l bote pero se atendió completo. Yo quiero que tú veas como el rifle manejó. Yo siempre estoy activo y de nadie me dejo. Nacimos para morir, no nacimos para pendejo. Has visto como canto, imagínate como bailo. Las mujeres hacen fila pa' bailar con el malandro. Ah, ah, ahí llegó el malandro. Ah, ah, ahí llegó el malandro. Get bow con pistola, saco el chambeo y te doy a quemar ropa. No tires balas loca, loca, loca. Ya ninguna me toca. Get bow con pistola, saco el chambeo y te doy a quemar ropa. No tires balas loca, loca, loca. Que ninguna detona. Anda morro la y pico, suelto la clopeta, te lo explico. Y con este demo a tu baby le lata el clito. Pa'l enemigo pala y pico. Y tengo a género asustado viendo como la aplico. Este es otro sistema, no cambiamos tu demas. Si mueves bien la chapa esta noche te doy sin perna. No quieres los puntitas, la frente la quiere entera. Dice que pa' su cara a mi leche es la mejor crema. Adentro se la ha hecho, la virao siempre derecho. El que trata de medir se queda tieso. De pasajero la atajo por el espresso. Te pillo en la salida y con el acá te atravieso. Dice a los finches, te dembow con pistola. Súbelo ya y pa' que rompa la consola. Yo el primero no me gusta hacer la cola. Y ya lo dijo el fader, lo echaleco pa' la chola. Dembow con pistola, saco el chambeo y te doy a quemar ropa. No tires balas locas, 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 locas. Que ninguna me toca, toca, toca. Dembow con pistola, saco el chambeo y te doy a quemar ropa. No tires balas locas, locas, locas. Que ninguna detona, tona, tona. Dembow con pistola, saco la prieta y te damos a quemar ropa. No tires balas locas, locas, locas. Que ninguno me toca, toca, toca. Dembow con pistola y tenemos a tu puta meneándonos la cola. Siempre fino, ropa en gola, gola. Ustedes ninguno controla. Mere Lambe Beach. Muchos se preguntan del dembow, pero pocos del master. Fucha en la movie. Indica J, los reyes del género. Chile, PR, dime los cainorios, los verdaderos de puta. Dime Tony, generación urbana 809, los verdaderos códigos. Y apúntate el hit. Que no estaba en la lista. Eso no se le lee.